Una carrera contra un nuevo brote. La viruela del mono ya es una emergencia sanitaria pública para el gobierno federal de Estados Unidos. La medida libera presupuestos de emergencia, permite la reorganización de personal médico y da más acceso al Ejecutivo Central sobre las personas contagiadas y vacunadas. El objetivo, contener el virus antes de que sea endémico. Estamos redoblando los esfuerzos y asegurándonos que estamos cumpliendo con el país y con lo que la gente necesita. La decisión de la administración de Joe Biden de declarar el brote como una emergencia sanitaria llegaba después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera su alerta global. La ONU americana ha distribuido 1,1 millones de dosis de la vacuna contra esta viruela, pero hay clínicas en Nueva York o San Francisco que solamente han podido aplicar una de las dos dosis del antídoto por falta de suministros. Al respecto, el New York Times reportó que el gobierno estadounidense no solicitó de manera temprana a la fabricante Bavarian Nordic el embotellado de lotes de vacunas que ya eran de su propiedad. Y en medio de esta polémica, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se muestra como un posible candidato presidencial republicano, cargó contra las recomendaciones sanitarias del gobierno contra el virus. Estoy tan cansado de los políticos y vimos esto con el COVID. Intentan sembrar terror en la población. Hay gente que nos está llamando, madres que están preocupadas por si sus hijos se pueden contagiar en el colegio. No vamos a regresar a Fauci en los 80 cuando él le intentaba decir a las familias que iban a contraer VIH por ver la televisión juntos. Estados demócratas como Nueva York, California e Illinois ya habían emitido su emergencia sanitaria la semana pasada. Alrededor de 7.000 estadounidenses han sido infectados con la viruela del mono, la cual presenta casos actuales en 70 países del mundo. El virus produce fiebre y zarpullidos, entre otros síntomas. Se contagia principalmente con el contacto y presenta una mortalidad de en torno al 1%. Alrededor de 7.000 estadounidenses han sido infectados con el polio. Alrededor de 7.000 estadounidenses han sido infectados con el crimen ADD. Gracias.